Hola, buenos días, Alberto Ananoso de Televisión Española. Acabamos de brindar por el nuevo año, aparte de la recuperación de los jugadores que están todavía de baja. ¿Qué le pides al nuevo año en lo que a las competiciones se refiere? Bueno, pues le pedimos siempre... yo en mi caso siempre le pido salud al año y ojalá... Y esa salud, pues como bien dices tú, consiste en... para todos los que estamos aquí, pero la gente que está lesionada que pueda volver a estar sana y poder ejercer su profesión. En ese caso, pues bueno, sabéis que hemos tenido muchísimos lesionados, que hemos pasado muchas dificultades estos últimos meses, pero bueno, ahora tenemos un número más normal, aunque sigue siendo para lo que nos gustaría excesivo, pero bueno, tenemos cuatro jugadores de baja y ojalá puedan estar pronto en situación de poder contar con ellos. Y sobre todo le pedimos eso en cuanto a las competiciones, pues bueno, nosotros tenemos que afrontar, desde el día que llegamos aquí, afrontar cada partido con la intención de ganarlo y eso nos pondrá a nuestro sitio, pero esa es nuestra voluntad y nuestra mentalidad. Víctor Yudon, hacerle preguntarte por cómo están Maxi, Gameiro y Ciresen de cara ya al partido del fin de semana y en qué fase está Kangin Lee de la recuperación. Sí, bueno, en cuanto a Kangin está una fase parecida a Gonzalo. Están los dos, han empezado a salir al campo hace unos días y están realizando esa readaptación. Son dos jugadores que no van a poder estar en la Supercopa todavía, por ejemplo, pero después de la Supercopa la idea es que se vayan adaptando, se vayan incorporando, perdón, al grupo. Y en cuanto a Gameiro, Maxi y Ciresen, pues los tres están bien, están en condiciones de poder jugar, están disponibles para poder hacer la convocatoria de mañana. Mister, aquí Pablo García para Deportes 4 y Tele 5. Estamos hablando de deseos para el nuevo año, habla de salud, habla de recuperar lesionados, pero bueno, supongo que algún deseo así más grande como un título o algún fichaje, algo tendrá. Tengo eso, que es la realidad. Lo otro será consecuencia de hacer bien las cosas, sería consecuencia de hacer bien las cosas. Por lo tanto, no me planteo mucho más, de verdad que no me planteo mucho más allá que el partido del Eibar. Esa es mi preocupación ahora mismo, no me planteo otra cosa. Creo que lo demás no lleva a nada, entiendo vuestras preguntas y que en estas fechas todos estamos pidiendo esos deseos para el año, pero mi deseo es que podamos hacer un buen partido el sábado y luego seguir. Hola Albert, Carlos Martínez de la Cadena SER. Dos cosas, una, siguiendo con la pregunta del compañero de ahora mismo, te lo pregunto más abiertamente. Nos has regateado cuando te hemos preguntado durante diciembre por este mercado, pero ahora que ya está abierto. ¿Te gustaría que el Valencia fichara un lateral derecho durante este mes de enero? Esa una. Y luego, ¿cómo se prepara un partido como hay 38 al cabo de una temporada, que es el del sábado, teniendo en cuenta que te juegas un título pocos días después? Pues se prepara como que lo demás no importa, o así intentamos prepararlo, como que lo importante es el sábado. Y además vamos a jugar contra un equipo que vosotros sabéis que en los últimos años se ha puesto en muchas dificultades al Valencia. Las tres últimas visitas son dos victorias y un empate. Entonces, bueno, además de esa estadística, luego la realidad es que es un equipo que a mí me gusta mucho verlo. Un equipo muy decidido, muy valiente, con una estructura muy definida, que ha pasado por una situación muy parecida a nosotros, a la nuestra, perdón, en cuanto a lesionados, en cuanto a bajas. Y que yo creo que eso le ha lastrado un poco en la clasificación. Es un equipo que tú ves los partidos que ha jugado, haciendo el análisis que hemos hecho de ellos. Y creo que es un equipo que merece más puntos de los que tiene, pero bueno, al final estos merecimientos son los que son. Pero que seguramente, como no estemos con la mentalidad adecuada sin pensar en nada más, tendremos muchas dificultades. Así que nuestra mentalidad es preparar el partido el sábado. Luego, cuando pase el sábado, ya pensaremos en el siguiente, como siempre ha pasado. Y en cuanto a la primera pregunta, yo no tengo ninguna intención de regatear a nadie. Yo simplemente contesto lo que creo que debo contestar. Y en cuanto al mercado, vuelvo a repetir lo mismo de siempre, estoy muy contento con la plantilla que tengo. Tengo mucho respeto por todos los jugadores que están aquí y la realidad es la que tenemos a día de hoy. Ya veremos qué sucede en la ventana de mercado, pero la realidad es la que tenemos y vuelvo a decir que estoy contento con lo que tengo. Aquí, míster, al final, Dani Meroño en directo para Radio Sport, Desportes con Julio Insa. Quería preguntarle dos preguntas rápidas. La primera, ¿cuál cree usted que va a ser el factor clave en el partido contra el Eibar? ¿Qué es lo que más teme usted? ¿Cuál es el aspecto a tener más en cuenta para conseguir los tres puntos? Y luego también quería preguntarle, hace un par de días fue entrenamiento a puerta abierta, en Mestalla, 10.000 personas y quería saber qué sintió usted, qué le pareció, si le gustó, si le gustaría repetir. Sí, fue una experiencia muy bonita, sobre todo en las fechas en las que estábamos, que pudiesen acudir tantos niños sobre todo y yo creo que ojalá podamos repetir, porque no, claro que sí. Sí que es cierto que necesitamos tranquilidad para poder trabajar y preparar según qué cosas, que el otro día en Mestalla no puedes trabajar con esa tranquilidad en cuanto a correcciones, en cuanto a cosas que… pero sí que es cierto que necesitamos, siempre hemos dicho que necesitamos el apoyo de la gente y para eso hay que darles también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que acciones como el otro día son importantes para todos y, bueno, yo creo que, claro, que sí que la podríamos repetir. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿perdona? Era sobre cuál va a ser el factor clave. Sí. Bueno, yo creo que es un equipo, como decía antes, muy atrevido, muy decidido, que quiere jugar en campo contrario continuamente, que quiere robarte en campo contrario para atacarte rápido, que tiene un juego directo muy bueno, que a pesar de ese juego directo, esa segunda jugada, que es una característica muy… bueno, que ha pasado mucho desde que está Mendy Libar, los años que lleva en el EIVA con esos dos puntas, pero que luego, a pesar de eso, luego tienen un buen juego combinativo con jugadores con una buena calidad técnica y, pero sobre todo, destacaría que juegan como un equipo. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. Le quiero preguntar directamente quién será titular en la portería el sábado y se lo puedo argumentar con la cuestión de que el portero titular salió por una lesión, pero el que le sustituyó lo hizo bastante bien. ¿Cuál es su planteamiento en este tipo de situaciones? Gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Todavía no nos hemos dicho ni a ellos. Sí que sabemos lo que vamos a hacer. Sabemos que el portero va a jugar el sábado, pero bueno, entiende que antes se lo comuniquemos a los jugadores. Hola, Albert. Buen día. Salva Folgado, este ven directo para CV Radio. Me agradaría preguntarle, pero yo cancelo a Irguardiola después de la victoria del City de Van Leverton. Cuando se le va a cuestionar sobre la posibilidad de que Isquera canceló en este mercado de IVER, en dirección al Valencia, va a decir que el futbolista era libre para hacer el que desichara y que ya va libertad en el Regne Unit para que los futbolistas abandonen las plantillas. No sé si usted puede aportar algo de llum respecto a la situación de Cancelo y el interés del Valencià para tratar de incorporarlo en el mercado de IVER. Gracias. No, bueno, tornamos una mica a lo de abans. Yo entenc vuestra preocupación, de verdad, pero no podemos hablar de estas cosas cuando tenemos un partido muy importante de dissabte y desconec la reglamentación, la idea de Guardiola o del City, pero realmente la realidad, como decía antes, es la que tenemos y los jugadores que tenemos por dissabte son los que tenemos aquí y después, pues, todo este mes, habrán estos rumores y habrán todas estas noticias, pero bueno, la realidad es la que es a día de hoy, somos los que somos y después, bueno, ya veremos cómo acabará el mercado. Mister, ha hablado de la dificultad del partido del Sado en Mestalla ante el IVER, mantener ese gen competitivo, ganador de no rendirse nunca, tiene que ser el objetivo también del equipo, ¿no?, de cara a este 2020. Sí, bueno, en cuanto al partido de Mestalla, pues, la verdad que nos gustaría acabar esa primera vuelta en Mestalla sin ninguna derrota, haciendo un buen partido, haciendo disfrutar a nuestros aficionados y, sobre todo, pues, bueno, ese gen competitivo que ha demostrado el equipo en situaciones adversas, en situaciones difíciles, pues, está claro que es una cosa que no es fácil de encontrar y lo último que quisiéramos es perderlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que intentar esa cosa tan buena que tiene este equipo, pues, fomentarla, mantenerla, claro que sí. Vamos a ir con las últimas preguntas. Albert, buenos días. Cristina Bea de Movistar Plus. Te preguntaba precisamente por el hecho de no haber perdido en casa cuatro victorias, cinco empates, junto Barça y Real Madrid, los únicos equipos que no han perdido como locales todavía en la competición. ¿Qué valor le das a esta firmeza del equipo en Mestalla? Gracias. Sí, bueno, pues, le damos el valor que tiene, que es bastante. Todos los partidos son muy, muy difíciles y por eso solo están esos equipos que han conseguido que eso pasara en sus estadios. Entonces, pues, bueno, sobre todo intentar mantener eso. Yo creo que eso es un factor muy importante en los partidos de casa, a los partidos como locales. Como hemos dicho siempre, la afición, cuando estamos juntos somos más fuertes, la afición nos ayuda en esos partidos. Ha habido momentos en que hemos sentido mucha ayuda de parte de la afición. Y entonces, pues, bueno, ojalá podamos seguir así, podamos cerrar esa primera vuelta en Mestalla si puede ser con una victoria mejor. Pero, bueno, es importante ese dato de perder poco, no solo en Mestalla, sino fuera también, de perder poco. Y, bueno, intentar mantener ese tipo de situaciones. Buenas, Albert, Julián Burgos de ASS. Cuando le han preguntado sobre posibles incorporaciones, ha dicho que está contento con lo que tiene y prefiere no hablar de esto. Le hago la pregunta al revés. ¿Se le preocupa que en este mercado de invierno llegue algún ofertón por algún jugador de la plantilla que le trastoque un poco los planes? Hombre, claro que me preocuparía. Está claro que sí, porque, bueno, esas cosas muchas veces no las puedes controlar. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que me preocuparía, porque, vuelvo a repetir, estamos contentos con lo que tenemos y, bueno, y ojalá podamos seguir. Pero, bueno, eso ya no depende de nosotros. Si pasara una situación como esa, pues habría que sentarse y ver todas las partes qué es lo que opinan. Díaz, Valle de Cávez, de provincia, es aquí. ¿Quería contar? Aquí. Dos cuestiones. Una, referente a los fichajes, le doy la vuelta a la pregunta. Es decir, se habla mucho del lateral derecho precisamente porque Correia usted no lo ve preparado todavía para estar a un nivel como exige el Valencia y la segunda es, Garaya puede firmar si quisiera por cualquier equipo. ¿Usted quiere que esto se solucione porque así el jugador se calma y se concentra o no tiene ninguna duda respecto a él y si tiene alguna información? Si el jugador le ha comentado algo. Sí, en cuanto a Correia, yo nunca he confirmado que no tiene nivel para estar en el Valencia. Yo nunca he dicho eso. Sí que es cierto que vosotros me habéis preguntado algunas veces sobre eso, pero yo nunca he dicho eso. Simplemente Correia no ha jugado tanto como le gustaría a él porque hemos decidido por otros jugadores, pero no porque pensemos que no tiene nivel. Simplemente porque hemos pensado que había otro que podía hacerlo mejor. Pero tenemos una muy buena opinión de Correia. Y en cuanto a Garay, pues bueno, estas cosas, lo ideal es que se solucionen rápido y bien y que todas las partes queden satisfechas, ¿no? Pero bueno, las negociaciones siempre, o muchas veces, pues duran más de lo que a uno le gustaría, pero ojalá que podamos llegar a un buen fin. Y sí que he hablado con él. Bueno, pues dentro de una negociación siempre hay momentos de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que Garay es un jugador veterano, conoce la profesión, conoce lo que conlleva la profesión. Estos momentos no es la primera vez que le toca un momento como este de renovación y bueno, y por nuestra parte entendemos y creemos que lo va a llevar bien, que en cuanto al rendimiento pues va a seguir siendo notable como está siendo hasta ahora. Mister, va casar en Perà Punt Media en directe, el dilluns va a fer una roda de prensa a Marcelino per a Sergi Jón, en la que li preguntaren per a l'equip que està fent vostè i va a dir que no hi hava molta diferència entre el València de Marcelino i el de Celades. ¿Qué pensa vostè? No, jo ja ho he dit, no sé si molts cops, però algun cop sí. Jo no tinc obsessió en que sigui el València de Celades, no tinc cap obsessió en que sigui així. Jo entenc que és el València dels valencianistes i crec que així ha de ser. I pel que ens toca a nosaltres, el que volem és que els aficionats estiguin orgullosos del seu equip, dels seus jugadors, però no tinc cap obsessió en que sigui el meu València. Sí, Mister, Rafa Villarejo de Cope. Confirma entonces que haya abierto una renovación con el asunto de Garay. ¿En qué estado está? ¿Cómo evoluciona? ¿Y si le sorprende que haya llegado a este punto un jugador tan importante para el València y para usted, como se ha podido comprobar durante los partidos, que se haya abierto ya la posibilidad de que se vaya y todavía no haya renovado? Sí, sí que están en conversaciones para esa renovación, así es, esa es la situación actual. Y bueno, si me sorprende que se ha llegado a esa situación, pues bueno, no sé, la situación es la que es. Ya te diría, vuelvo a lo que le he dicho a tu compañero, ojalá que cuando llegue a una situación como esta todo se solucionase antes de que llegase a esta situación, pero cuando llegue a una situación como esta pues que todo se solucione rápido y sobre todo bien, que todo el mundo acabe contento, que el jugador se sienta valorado y querido y que el club sienta que es un jugador importante para él. Bueno, yo creo que eso es lo más importante de todos y ojalá que todo vuelva a repetir, que todo pueda acabar bien. ¡Gracias!